La psicóloga, escritora y motivadora Pilar Sordo realizó una charla motivacional ante los alumnos de todos los cursos del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente en el marco del lanzamiento del proyecto Yo Puedo que impulsa la minera BHP Billiton Pampa Norte que es ejecutado por la Universidad Santo Tomás y que auspicia la Cormudesi. El objetivo de esta charla y del proyecto Yo Puedo es potenciar entre los alumnos sus capacidades y sus competencias actitudinales especialmente entre los estudiantes de enseñanza técnico profesional a fin de que puedan acceder de mejor manera al mercado laboral y puedan desarrollarse en forma exitosa. A la actividad asistieron ejecutivos de la compañía BHP Billiton Pampa Norte además de representantes de la Cormudesi encabezados por su secretario general Víctor Guerrero quien destacó la iniciativa de dicha empresa que coincide con el interés de la autoridad comunal por mejorar la formación de los estudiantes de los colegios públicos no solo en la parte académica sino que también en el aspecto valórico. Tiene que ver con el tema de los valores, yo creo que me quedaría con una frase fundamentalmente de cuando uno hace estas cosas y propicia estos proyectos es educar para la nobleza cosa que en algún momento dijo la escritora. Creo que eso es muy importante porque es cierto, nosotros estamos en el marco de una sociedad muy productivista ponemos atención al mundo del trabajo como que eso lo fuera todo pero la verdad es que en el trabajo hay relaciones humanas y esa a veces escasea el contacto y creo que esta instancia y la visita de esta escritora ayuda a eso, es muy estimulante. Pero más allá de hacernos cargo de la parte de implementación, de la parte más ejecutiva como decían las palabras iniciales, para nosotros tiene un gran sentido y una gran relevancia el formar parte del programa debido a que nosotros como universidad estamos comprometidos con la formación integral de los alumnos, no nos conformamos solamente con entregar conocimientos técnicos no nos conformamos solamente con que se formen profesionales, trabajadores para el futuro sino que queremos formar personas y aquí entendemos que el programa Yo Puedo desde la etapa previa del liceo cumple también con este objetivo. La verdad que siempre para mí es un placer el poder compartir con los jóvenes independientemente del sector en el que estén, creo que todo lo que pueda hacer que los jóvenes entiendan que desde la voluntad y desde el esfuerzo pueden conseguir los sueños que se plantean independientemente del sector, sea público o privado, para mí es lo que le da motor a muchas de mis investigaciones. Así que estoy muy agradecida de la oportunidad y de que me hayan invitado a participar además en un momento que por lo menos para este Politécnico es muy difícil así que feliz de poder compartir con ellos en este instante. El proyecto Yo Puedo se realiza en el liceo bolitécnico desde el año 2011 y la entidad ejecutora de esta iniciativa que considera apoyo multisectorial para los estudiantes es la Universidad Santo Tomás que por medio de sus estudiantes y académicos desarrollan talleres de apoyo vocacionales, psicológicos y valóricos. Actualmente esta iniciativa también se desarrolla en el Colegio Sagrado Corazón de Alto Hospicio donde participan más de 200 alumnos. Gracias.